El compromiso que tiene Confenalcoballe de la gente con el turismo sostenible se mantiene firme. Con el objeto de fomentar el turismo sostenible, Confenalcoballe, Centro Recreacional de Anaconas, hace una invitación para la comunidad, para que puedan participar, tanto la población infantil, a que hagan uso de las instalaciones. Es un evento totalmente gratuito, también con el fin de fomentar el conocimiento y la diversidad en el tema de los productos que se pueden ofertar en la región. También se abrió un stand para que las personas puedan ofertar esos productos, con el fin de tener de pronto un conocimiento gastronómico. Nuestros hoteles Confenalcoballe de la gente cumplieron en el 2022 actividades de integración recreativa, deportiva y social con su población vecina. Comunidades de la gente es una jornada que busca traerle a la población más lejana, más apartada de las zonas rurales, temas como cine, temas como formación del SENA, temas como la agencia de empleo, temas como capacitaciones para las madres cabeza de familia y entretenimiento para los niños. Llanaconas en Cali, Confamar en La Bocana y Villasol en Cartago abrieron sus puertas para que las comunidades participaran de días recreativos, juegos, deportes y muestras de negocios locales. Muy bueno, agradable, tiene unos espacios para compartir en familia con mis hijas, por ejemplo, sería divertido venir a pasar un día aquí. Muchas gracias, los invito a que vengan a conocer nuestro valle, la tierra que endulza Colombia, con Confenalco y con todos los que tenemos que ofrecerles un poquito del Valle del Cauca. Continuaremos nuestros esfuerzos por hacer que el turismo sea una alternativa para la región con las mejores prácticas sostenibles para todos. Somos la Caja del Valle del Cauca, somos la Caja de la Gente, somos la Caja del Turismo Sostenible.